La renuncia de María Antonieta Torres Orantes, quien desde noviembre fue la directora de promoción turística de Riviera Nayarit, la hizo pública ella misma a través de sus redes sociales el pasado domingo 1 de mayo. Y aunque lunes, el gobernador de Nayarit ofreció una rueda de prensa, con la presencia del secretario de Turismo, Juan Enrique Suárez del Real Tostado, no informaron la salida de la publicrelacionista. Tony Torres, como se hizo llamar entre la industria turística de Bahía de Banderas, asumió el cargo en noviembre del 2021, relevando al experto en promoción turística Mark Murphy, y tuvo la misión de cambiar la imagen institucional y establecer la campaña Nayarit, despiértalo en ti, así como promover el cambio de marca a Nuevo Nayarit. Y en este tenor, firmaron un acuerdo de colaboración de alianza con Mar de Cortés, a través de las Secretarías de Turismo de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. Asimismo, realizó una reunión con gerentes de hoteles, prestadores de servicios turísticos y turisteros de Bahía de Banderas, y donde se hizo la presentación de las nuevas marcas y una conferencia motivacional. No obstante, María Antonieta Torres Orantes se despidió en sus redes sociales con el título ¿Cuándo es tiempo para cerrar un ciclo? Al dejar de manifiesto que cerraba un ciclo en su vida profesional, tuvo la fortuna de dirigir, en unos meses, un proyecto para el Estado de Nayarit, al que calificó como un destino verdaderamente maravilloso. Hasta el momento, no ha habido nuevos anuncios de parte del gobierno de Nayarit. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.